Lengua de gato es el nombre que recibe uno de los postres más tradicionales de la gastronomía egipcia. La base de este plato es el huevo, la leche y la manteca. Por supuesto que al tratarse de un postre, la lengua de gato no lleva carne alguna para su preparación. Ya regresamos a la cocina de fusión. Mire, está bastante entretenido esto. Así me van a oír escuchar mejor yo creo. Apareció aquí la manga, es una manga desechable. Mire, por un lado puse las claras, las hice merenguito con el azúcar. La receta completa recuerda está en Facebook. Por otro lado hice lo mismo con las yemas. Yema, azúcar, clara, azúcar. Y se levantan y después se juntan. Uy, rimó. Mire, vamos a poner esto. Vamos a incorporarlo aquí. Y una vez que lo hayamos incorporado vamos a ir añadiendo la harina y la fécula de esta manera. Añadimos poquita. Integramos de manera envolvente. Después hacemos lo mismo. Y seguimos integrando de manera envolvente. ¿Qué es envolvente? Es ir solamente de las orillas hacia adentro del tazón y no estar haciendo esto. Porque vamos a sacarle el aire que ya le metimos con la batidora a los huevos. Es fécula de maíz y harina. Usted si quiere puede agregar un chorrito de vainilla. Eso obviamente cuando ya esté batiendo los huevos, no en este momento. Vamos a ir añadiendo según la cantidad que dice la receta, un poquito más. Hay que precalentar el horno desde este momento. Váyalo precalentando. Porque en unas charolas, con ayuda de una manga pastelera y una duya si usted quiere, vamos a ponerlas sobre la charola engrasada para formar las lengüetitas esas que van a ser las toletas o los lady fingers. Vamos a una canción del día de hoy. Es viernes. Cerramos con un poco de bossa nova. Hicimos un recorrido por el género del bossa nova en la semana. Empezamos con samba, luego jazz. Y ahora le estoy proponiendo el bossa nova como un género que se desprende del jazz y de la samba. No de la zumba, samba. Listo. En una manga. Voy a ir quitando esto para acá. Ya tengo una charola aquí. En una manga voy poniendo esta mezcla para formar las soletas. Unas frijeras. Me siento en mazón. Bueno, cuando existía mazón creo que me proyecté en años. Miren, para hacer las soletas, vamos a hacer como si fueran unos huesitos. Punteamos, corremos y punteamos. Punteamos, corremos y punteamos. Punteamos, corremos y punteamos. Para que queden. En forma de huesito, si usted quiere, le puede poner una duya y van a tener como unas rayitas en la parte de arriba. Una vez que hayamos llenado todo eso, lo vamos a meter al horno, ¿sí? Se van a inflar poquito. 190 grados. 10 minutos cuando mucho. Estén muy pendientes porque si no, es huevo, mucho huevo. Con azúcar se puede quemar de manera inmediata, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que tengamos en el horno como por 10 minutos, ¿sí? La magia de la televisión. Quedan así. Mire, hazte. Quedan de esa manera. Son unas galletas porosas y son porosas porque deben de ser así para que absorban el líquido que vamos a hacer ahora. Ya tenemos la primera parte de la receta. Vamos con la segunda. Leche. Es una lata de leche evaporada. Fíjese que hay otras marcas en el supermercado que no es la que tiene la florecita y son de buena calidad también, más baratas. Digo, por aquello de la... Me sé que le voy a quitar la tapadera. Por aquello de la economía familiar, ¿sí? Vamos a agregar ahora cuatro yemas. Solamente las yemas. ¿Sí? Una. La cáscara no... Me están poniendo nervioso. Cuatro yemas. Sin cáscara. La cáscara la puedo utilizar para hacer fertilizante composta en su casa. Ahí van, cuatro. Puede agregar aquí un chorrito de vainilla. También. Canela, nuez, moscada. Cuatro yemas. Ahí están. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, vamos a poner una taza del almíbar de... De... De los duraznos. Una taza de almíbar. Y esto va a la licuadora. ¿Sí? Vamos. Ahí está. Vamos a licuar esto perfectamente. Y esta va a hacer la mezcla que va a empapar las soletas. Ya tenemos el ingrediente líquido. Tenemos las soletas. Nada más nos faltan los duraznos. Los duraznos los vamos a rebanar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Mire, en un refractario... Yo utilizo un refractario, puede ser un molde redondo. De preferencia que no sean de los que se... De los que se van... De los que se les quita la tapadera al fondo. Una capa de soletas, una de duraznos y encima vamos a ir agregando la crema. Ahorita les platico más después del corte comercial. ¡Suscríbete al canal!